Salsa de chile Solo necesitaremos 5 ingredientes Primero moleremos un diente de ajo Entre todos estos chiles, escogeremos el chile japonés Este es el nombre que se le da en México Molemos bien Agregamos el limón cuando ya esté más o menos molido Le ponemos sal al gusto Yo en esta salsita me gusta ponerle un poquito más de lo normal Creo que le voy a poner un poquito más de agua Esta salsita acompaña a cualquier platillo A los tacos, a las quesadillas Ustedes ya lo han visto en otros videos Con el huevo también es deliciosa Y listo A ver que tal está Mmm, picocita Esta salsita también la hacemos con el chile piquín O el chile del monte Como le llamamos Es verde cuando está tiernito Rojo cuando está maduro Y seco Así como se los estoy mostrando ahora De cualquier manera es delicioso Hoy por ejemplo no tuve tiempo de hacer una salsita picante Así es que me preparé rápidamente esta salsita en el mocajete La voy a acompañar con esta riquísima sopa de fideos Muy, muy típica de mi rancho Y como lo comeré yo sola Pues puedo mojar mi tortillita en la salsa Es una salsita rápida, sabrosa y picosa Pero en los pueblos, en los ranchitos Es una salsa que se utiliza mucho Porque es muy sabrosa A pesar de que pica tiene sabor Anímense a prepararla Hasta la próxima